hola qué tal a todos mis queridos estudiantes desde mi casa ya los saludo mi nombre es álvaro álvarez soy su profesor de historia y el día de hoy quería entregarles un saludo por esta semana ya yo sé que quizás muchos esperaban que volvíamos con todas nuestras clases y la verdad las cosas que quisimos dar un pequeño respiro ya un pequeño respiro para comenzar ya la otra semana con todo lo que implica ya volver a retomar un poco la unidad y todo demás la invitación es que repasen ya las clases que hemos hecho las cuatro primeras clases del año y vamos a continuar entonces con todo lo que sigue posteriormente en cada una de las segundas partes de esta primera unidad ya así que desde acá chicos yo les mando un fuerte abrazo un cariñoso saludo a quedarse en casa a no tener ya miedo respecto a lo que está pasando sino que tratar de disfrutar el tiempo que estamos en la casa disfrutándolo leyendo libros estando con la familia ya haciendo cosas que a nosotros nos gustan que muchas veces no tenemos tiempo para poder hacer así que desde acá desde otro lugar de mi casa les mando este cariñoso saludo y un gran abrazo entonces a la distancia nos vemos el lunes ya nuevamente con los contenidos y también recuerden en la página de youtube ya en el logo profe de historia también me puedes seguir en instagram en arroba 0 recargado así que chicos nos vemos y hasta la otra semana